... Muy bien, pues vamos a celebrar esta tarde de domingo un acto... ...en el cual vamos a presentar ya oficialmente... ...bueno, oficialmente ya se presentó en su momento... ...pero de cara a la ciudadanía, la candidatura de Izquierda Unida... ...y por supuesto hablaremos también de los principales puntos del programa... ...y además contamos con la presencia de Elena Cortés... ...que es parlamentaria andaluza y que ha sido como todo el mundo sabe... ...consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía... ...en la anterior legislatura, por lo tanto de lo que se trata... ...de presentar esta candidatura, que bueno, los primeros puestos... ...nos mantenemos Selena Robles se mantiene en el segundo puesto... ...después Felipe Padilla que actual concejal, Juan Icruz Sánchez... ...que va en cuarto lugar, Adrián Chinchilla de Juventud Descomunista... ...Y Ana Manora Jiménez del Moral, también de Juventud Descomunista... ...que va en los puestos 5 y 6 y dirá hasta el 7 que es Pedro Zafra... ...el que va en este puesto y que son los principales puestos... ...de una candidatura como se ve renovada, aunque renovada en los primeros puestos... ...hasta los décimos puestos, aunque también con gente que ha participado... ...adicionalmente en Izquierda Unida y que durante un tiempo estuvo apartada... ...o menos comprometida con la organización y sin embargo está volviendo... ...en unos tiempos en los que se está viendo que como dice el eslogan... ...de campaña general para estas municipales es tiempo de izquierda... ...un tiempo de crisis en los que las políticas de izquierda son las únicas... ...que nosotros entendemos que pueden sacarnos de esta crisis... ...tanto a nivel municipal como autonómico como general, estatal... ...por tanto salimos a por todas, salimos a ganar estas elecciones... ...no nos preocupan los últimos acontecimientos electorales... ...que han sucedido como por ejemplo las elecciones autonómicas... ...porque sabemos que la gente va a responder a esta municipal de otra manera... ...y que a Linares Izquierda Unida va a dar una gran sorpresa... ...y que va a obtener un gran resultado, por tanto con nuestro programa... ...con esta candidatura esperamos que la gente de Linares, el pueblo de Linares... ...nos dé su respaldo y que consigamos un gran resultado... ...para esta elección municipal. Los actos fundamentalmente van a ser de... ...bueno, actos de presentación de partes parciales del programa... ...hoy este meeting, habrá un meeting de cierre de campaña el día 22... ...y el resto pues serán actividades de reuniones, de reuniones con colectivos... ...de participar en la calle con la gente, de hacer propaganda con mesas... ...con mesas de propaganda electoral y reparto de dísticos... ...y de todas las propagandas de Izquierda Unida... ...porque ya sabéis que las campañas de Izquierda Unida se hacen a pulmón... ...y que las hace la militancia sin otro apoyo, aparte del apoyo de cartelería... ...eso que viene de Sevilla, pero que lo que suele hacer la campaña y patearse la calle... ...solo hace la militancia va a pulmón. Sí, efectivamente, estamos ya en el segundo día de campaña electoral... ...y hoy es la presentación de la candidatura y del programa que Izquierda Unida presenta a estas elecciones municipales... ...en el Ayuntamiento de Linares. El mejor programa, el que defiende a la izquierda, defiende al feminismo, es decir, la lucha de las mujeres... ...por construir una sociedad de iguales, el que defiende el empleo, la transparencia... ...la participación ciudadana y un plan de reindustrialización de Linares... ...que es fundamental para la generación de ese empleo estable y de calidad. El mejor programa, la mejor candidatura a la izquierda defendiendo el feminismo... ...y ese pan, trabajo, techo y dignidad que se tiene que hacer, verdad... ...y por el que tienen que pelear los próximos alcaldes de los municipios de Andalucía... ...y el próximo alcalde de Linares, que yo estoy segura que será Sebastián. Sí, efectivamente, eso forma parte de nuestra lucha por el presente y el futuro de Linares. Desde hace mucho tiempo Andalucía vivió unos procesos de desindustrialización muy duros... ...y el bipartidismo nos cambió la industrialización, no, 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 cambió la industria... ...por la burbuja inmobiliaria con nefastas consecuencias para la mayoría social... ...para el pueblo trabajador. Desde Izquierda Unida llevamos mucho tiempo reivindicando ese plan de industrialización... ...desde Andalucía lo planteamos como Izquierda Unida de Andalucía... ...porque necesitamos que en Andalucía haya industria y Jaén y Linares, pues evidentemente, ¿no? Así es que forma parte de una de nuestras reivindicaciones... ...que también forma parte de la reivindicación y de la lucha de los vecinos y vecinas de Linares.